Música Bueno, habéis visto que ha habido acostado dos partes, efectivamente, era uno donde ha sido tremendamente tranquilo, donde las cosas pues tenían evidentemente toda su importancia, pero habéis visto que ha habido unanimidad total en casi todos los puntos, hasta el punto número 7. A partir del punto número 7, donde ya hemos entrado con las mociones, ha habido pues una serie de discrepancias, más que nada motivadas principalmente porque en las conversaciones que nosotros hemos tenido con los que puedan afectar, nos dijeron en su día que estaban completamente de acuerdo. Es una situación que se vive desde el año 97, donde 16 de los 20 pueblos de la comarca, de los que tres no se pueden contar porque tienen instituto, los demás tienen que acudir a un centro de referencia y me parece, pues bueno, me parece entre comillas un poco extraño el hecho de que un niño de 12 años del más de las matas, independientemente de que le deseo todo lo mejor del mundo, esté en unas condiciones diferentes a un niño de Seno, Valdealgorfa, Torrebelilla, Codoñera, etc. A mí me encantaría que en todos los pueblos se pudiese cursar efectivamente, se pudiese cursar todo lo que es todos los estudios hasta el octavo de GB o hasta el segundo de la ESO. Yo afortunadamente pude cursar hasta el octavo de GB en mi municipio, en el municipio en el que residía, pero tengo tremendamente claro de que, y en mi caso lo puedo afirmar, de que por la mayoría de los estudios que se hacen, conlleva pues una disminución en el nivel de estudios que cuando se llega pues al centro de referencia. En consecuencia, entiendo que por la pedagogía, independientemente, independientemente por el esfuerzo que conlleva el tener que desplazarse a un municipio o a un centro de referencia, pues entiendo que es costoso, pero que afirmo que se está haciendo en la mayoría de los municipios, de hecho 16, 3 no contamos por el hecho de que tienen ya su instituto y con lo cual, pues afortunadamente, pues no se tienen que desplazar, pero el resto se tienen que desplazar todos. Y en lo del tema de la fractura hidráulica, pues bueno, vemos que es un tema donde nos encontramos en cada institución con una situación completamente diferente. En Diputación Provincial de Teruel aprueban mociones conjuntas Partido Popular y Partido Aragonés. Aquí nos abstenemos, algunos votamos afuera, algunos creo que es una decisión pura y dura de conciencia, de conciencia de cada consejero comarcal. Ni nos podemos oponer a algo que realmente no sabemos si es realmente nocivo o negativo para la zona, ni podemos votar algo que evidentemente tampoco lo sabemos. Quiero decir, consecuencia, nosotros hemos dado libertad de voto para nuestro grupo, por eso, porque comprendemos que cada consejero o la mayoría pertenecen a distintos municipios y lo que hace es que miren y velen por lo que es sus vecinos, sus municipios, y lo que consiguen en su momento oportuno. Pero todo ello nos lleva también a no poder limitar a que municipios cercanos o comarcas cercanas o comunidades cercanas puedan aprovecharse de una situación que realmente la tienen en el subsuelo, o sea, simplemente es eso. Evidentemente, siempre favorecer lo que nos pueda generar una rentabilidad, siempre y cuando no sea ni nocivo para el medio ambiente, ni nocivo principalmente para la salud de los ciudadanos y de los vecinos de nuestra comarca. En pleno se han aprobado varios convenios con diferentes pueblos, vienen cosas de atrás sobre utilización de instalaciones municipales, pero que se aprovechaba la comarca, se ha regularizado una situación que verdaderamente ya tocaba, y luego ha habido también muchos asuntos técnicos de Hacienda, que son puntos del orden del día que hay que adoptar en pleno, como el plan económico-financiero y la caducidad de ciertas deudas que ya vienen desde años atrás. En fin, como se ha podido observar, son asuntos que se han votado todos a favor porque no apenas tienen margen para el debate. Sí que luego, en fin, las mociones, pues como era de esperar, pues cada grupo tiene su posición. Nosotros en la de educación, en la de mantener la ESO en primero y segundo en el Mar de las Matas, y hemos aportado lo de mantener la ratio, el umbral de cinco alumnos en las escuelas rurales, hemos incidido porque, como se nos acusa y a nosotros, pues quiero decir, lo aceptamos gustosamente, nosotros somos un partido de tinte sobre todo ruralista y verdaderamente no podemos permitir esta eliminación de servicios básicos. Bien, es verdad que algunos defienden estas cosas desde la oposición y nosotros intentamos defender todo esto desde el gobierno, es decir, intentamos matizar los recortes del gobierno de Aragón a través de nuestros diputados autonómicos y en especial de nuestra diputada, digamos, especialista en educación que es María Arre. A través de ahí intentamos que todo esto no sea el pagano, que no pague el pato de todos los desmanes que se han realizado en este país, que no lo pague el mundo rural y ahí estamos. Bueno, lo de la fractura hidráulica, yo he intentado explicar en este asunto, que no va más allá, pero creo que es importante como filosofía política y de vida. La fractura hidráulica hay que diferenciar dos asuntos. Uno es la investigación, es decir, el legítimo derecho que tenemos los municipios o los habitantes en saber qué tenemos en nuestro subsuelo o en nuestro suelo, qué recursos contamos, eso es una cuestión, es la investigación, la exploración. Y otra cosa es la explotación. La explotación es otro tema, quizás la explotación mediante este sistema hoy en día esté muy verde aún, porque tiene unas afecciones medioambientales que parece ser que son evidentes, aunque también nos consta que se ha mejorado bastante en este aspecto. Pero yo lo que no creo que sea admisible es que no se permita explorar. Creo que los pueblos, los municipios, deben saber con qué cuentan, no solo a corto plazo, sino a medio y a largo plazo, porque muy posiblemente, si a todo decimos que no, dentro de unos años no haya nadie para saber qué es lo que tiene, porque ya nadie va a vivir allí para investigar. Creo que eso es importante matizarlo. He intentado también explicar que el lanzar estas campañas furebundas con datos provisionales, sin contrastar y sin soporte científico, como ha pasado en muchos otros temas, me he referido al sistema antigranizo, que los chamanes de muchos pueblos lo han derribado, lo han derribado con argumentaciones mezquinas, interesadas y sin ninguna clase de respaldo científico. Tenemos que tener cuidado y lo tenemos que tener los que tenemos responsabilidad política. Nosotros no podemos actuar como si estuviéramos en una taberna tomando vinos. Tenemos que basarnos en argumentaciones técnicas y basadas en argumentos científicos, no en oráculos, ni en iluminados, ni en apóstoles de apocalipsis. Nosotros nos tenemos que ceñir a la realidad y a la argumentación científica y seria. Con respecto a los primeros puntos, solamente quiero reseñar el tema de las cuotas de ayuntamientos. Aunque a este punto le hemos votado a favor, ha habido una reducción en las rutas por donde se recoge la basura de la comarca de Bajo Aragón de algunos municipios. Entonces, por ahora, las cuotas las siguen manteniendo los ayuntamientos. Nosotros lo que quisiéramos que es, para el año siguiente, que se estudiara cuánto se ha reducido el coste al reducirse las rutas que están haciendo y que, igualmente, se repercutiera a la baja en los ayuntamientos que están recibiendo menos recogida de basuras. No obstante, como decía, por ahora lo votaremos a favor. Quiero hacer referencia especialmente a las dos mociones que ha presentado Izquierda Unida. Estas dos mociones van en la defensa del territorio Bajo Aragonés y, por extensión, el Aragonés y el Turolense. En primer lugar, hemos querido hacer una moción en defensa de la educación de nuestro territorio y, por otra parte, la segunda moción tenía que ver en la defensa del medio ambiente y del medio natural también de nuestro entorno. Con respecto a la primera moción, hace defensa del Colegio Público Valero Serrano, del primer ciclo de la ESO, que en las previsiones de gobierno de Aragón de 2013-2014 quieren retirarlo. Igualmente, hay varios municipios de la comunidad aragonesa y también de la provincia turulense que quieren quitar este primer ciclo que actualmente está en estos municipios. Izquierda Unida tiene una consigna muy básica y principal. En los recortes de educación y de sanidad, ni un paso atrás. No vamos a permitir que sigan recortando en la educación de nuestros hijos y no vamos a permitir que sigan recortando en la sanidad y en el bienestar de nuestros ciudadanos. No puede ser que sigan recortando en educación con el fracaso escolar que tenemos en este país y con el 27 de paro que hoy nos hemos enterado que tenemos en este estado. Es inaceptable. Es inaceptable por dos motivos. Primero, porque no vamos a conseguir que se mejore la educación de esta manera y segundo, porque va a ir en contra del desarrollo de nuestros municipios. No puede ser que un municipio que estamos intentando que se mantengan, especialmente en el territorio turulense, que pocos municipios están alcanzando los mil habitantes que sigan haciendo estos recortes tan desastrosos. Primero, empezarán quitando el primero de la ESO y cuando los municipios van para abajo, pues poco a poco irán quitando la educación y los colegios de los pocos que seguimos teniendo en nuestros municipios. En ese sentido, hemos recibido con agrado una propuesta de modificación que ha hecho el partido de Aragonés, que ha incluido en el que se mantengan los colegios rurales, en vez de seis alumnos, que se baje a cinco y que se puedan mantener estos colegios, como estaba diciendo. Nos parece una medida muy oportuna. Creemos que un pueblo sin colegio es un pueblo que va hacia la extinción, que un pueblo sin colegio poco a poco es un pueblo que desaparecerá. Por lo tanto, creemos que la educación se siga manteniendo en municipios y que se siga manteniendo tal como está ahora. Izquierda Unida abogaría por que la educación fuera más, para que se gastara más. Lo único que estamos pidiendo con esta moción es que se mantenga lo que tenemos, nada más, y que el primer ciclo de la ESO en el Colegio Valero Serrano del Más de las Matas se siga manteniendo. La segunda moción que hemos presentado tiene que ver con el fracking. Vemos que en diferentes municipios, en comarcas, en la comunidad aragonesa, es un debate abierto, el tema este del fracking, de la fractura hidráulica, que es una técnica que intenta sacar gas del subsuelo de la tierra con una técnica bastante peligrosa y dañina para el medio ambiente. Simplemente están metiendo cantidades de sustancias químicas que pueden perforar acuíferos y que a su vez va a ir contaminando los acuíferos que luego van a ir al medio ambiente. Diferentes técnicas que están utilizando con mucha agua, con las escasez que tenemos aquí del agua, y que también están contaminando el aire. La reflexión que hace Izquierda Unida es que por aquí no queremos ir. Este territorio, si se tiene que desarrollar, va a ser a base de agricultura y a base de medio ambiente. Tenemos que ser un reducto en el que la naturaleza sea nuestra baza principal. Y no queremos que haya aquí técnicas extractivas que puedan ir a un futuro en el que este territorio se degrade y que se contamine. No es nuestro futuro, no queremos que sea por ahí. Pero por otra parte también, lo que subyace a esta dinámica, a este debate, es que queremos seguir manteniendo un desarrollo con combustibles fósiles. Queremos seguir manteniendo un desarrollo en el que estos combustibles fósiles sigan permitiendo el efecto invernadero. Queremos que nuestros descendientes y nuestros nidos sigan pudiendo vivir en este planeta. Y vemos que poco a poco el medio ambiente se deteriora. Vemos que escasean las lluvias. Vemos que año tras año se están batiendo los récords de temperaturas en este territorio. Y especialmente en el Bajo Aragón y en el Valle del Ebro. No queremos seguir manteniendonos con un territorio, con un medio ambiente y con una economía que se base en los combustibles fósiles porque esto nos lleva directamente al fracaso como sociedad y como civilización. Por lo tanto, queremos que estas técnicas a medio plazo, por supuesto, no se pongan aquí porque están perjudicando con estas sustancias químicas el medio ambiente, con la fractura hidráulica, pero también por lo que supone, porque no queremos seguir basándonos en combustibles fósiles para el desarrollo de nuestra sociedad. El Pleno ha sido, básicamente, los primeros puntos todos de trámite y que estamos todos de acuerdo. Y luego ha habido dos mociones de Izquierda Unida. Una de la eliminación del curso primero y segundo de la ESO, en la cual ha salido votada que sí, que lo que hace es, pues ya es una medida que se vino aplicando desde el año 97 en los pueblos y ahora se consuma totalmente con los nuevos pueblos que quedaban en la zona nuestra del Bajo Aragón. Nosotros no estamos en contra de esa medida porque ya la estábamos en el año 97, yo recuerdo que le tocó a mi hija, y no queríamos que se fueran de los pueblos de al lado porque siempre con la excusa de que va a ser mejor la enseñanza, pero lo que hacen es despoblar los pueblos y al final, cuando un pueblo no tiene niños o no tiene escuelas, lo que hacen los padres es marcharse también al centro donde están los hijos, con lo cual nos parece que es un retroceso y va en contra del desarrollo rural y del futuro de los pueblos. Ya sé que ahora se mide todo por sistema economicista y que se está mirando hasta el céntimo, pero eso no quiere decir que la calidad de vida y de la enseñanza sea mejor. Yo creo que la calidad y la enseñanza se puede dar en los pueblos hasta cierto punto y luego no despoblarlos como están haciendo. Es una medida más de despoblación del medio rural. Y luego ha habido otra, esta palabra del fracking, fracturación, otra moción que también ha salido aprobada, que también estamos en lo mismo. Siempre nos meten, yo lo de la fracturación, por explicarlo un poquitín más, es sacar gas de donde no hay, con lo cual lo van forzando en sitios para que esas partículas de metano vayan a las bolsas grandes para poder explotarlas mejor. En definitiva, otra vez nos meten a las zonas rurales, esa, digámoslo, porque lo que hace son prospecciones con productos químicos, con 190 y tantos productos químicos, que entre el 2% y el 15%, entre el 2% son de productos químicos, y entre el 15% y el 80% de los 90.000 metros cúbicos que pueden meter en un pozo, vuelven a salir otra vez, con la contaminación del subsuelo, de lo de arriba, de lo de abajo. O sea, que nos dejan un panorama lunar, se llevan el dinero y nos dejan otra vez la porquería en las zonas rurales. ¿Quién se lleva eso? Ni lo conoceremos. Estamos en contra de todo eso. Tiene que beneficiar a todo el mundo y el modelo de desarrollo tiene que ser otro, no ese de siempre a donde hay más despoblación meternos todas estas movidas. Y eso es lo que ha sido un poquitín el Pleno.